Sí, hoy es el día, vamos a viajar sin rumbo Pausa, o sea, voy a viajar a cualquier lugar X sin planear nada Pero de seguro más adelante lo entenderán mejor, o eso creo Y ya les voy avisando que va a ser una serie de varios videos No sé cuántos en sí, ni dónde voy a terminar O sea, todo esto es improvisado Lo que sí estoy seguro es que la vamos a pasar bien tú y yo Por lo tanto, vamos a hacer que todas nuestras cosas quepan en esta mochila Un par de politos, un short también por si hace calor Y esta casaca por si hace frío Un trípode para la cámara, bloqueador para protegernos de los rayos Un pequeño reflector por si nos toca grabar de noche Por aquí meteré todos los productos que usaré para combatir el acné Una pequeña toalla, esto para dormir cómodos donde sea Unos cuantos calzoncillos y si es que no nos alcanzan, le damos vuelta Por acá también van las medias Un desodorante para no oler a su vaco Bueno, básicamente es todo esto lo que vamos a usar en la aventura Esta mochila es la que voy a llevar Y esta otra, que es donde llevo todos mis equipos En total dos mochilas Ah, pobre de mi espalda En fin, ahora que ya estamos ready Quiero hacer una transición bien chévere Observen este vaso de aquí Mejor dicho, observen la parte de al fondo Miren el fondo del vaso Miren el fondo, miren el fondo, miren el fondo Ahora sí, nos encontramos en el cono norte Exactamente por el distrito de San Martín de Porres creo yo Y bueno, hoy día estamos aquí porque hoy amanecí con ganas de viajar hacia el norte Exactamente, nos vamos a Trujillo que va a ser nuestro primer vecino Un lugar que yo nunca he pisado y que siempre tuve ganas de conocer Y para poder llegar hasta allá vamos a hacer algo bien loco Miren, la idea es hacer auto-stop Para los que no sepan que es esto Es intentar parar a los camioneros en plena carretera Para que de esta manera ellos nos lleven gratis a nuestro destino Para que nos hagan un favor Vamos a ver si eso es posible aquí en Perú o no Porque creo que en otros países sí es factible Pero aquí en Perú no lo sé Así es que ya saben, nuestro punto de partida es Lima Norte Y bueno, Trujillo, ahí te vamos A ver, todo lo que tenemos acá es la Panamericana Norte A mi mano derecha se encuentra Mega Plaza, el centro comercial Y obviamente aquí no vamos a poder parar ni si hubiera ningún tipo de camionero Creo yo que debemos irnos a las zonas más alejadas de la ciudad En plena carretera Bueno, al menos eso creo Yo no tengo experiencia en esto del auto-stop Es la primera vez que lo estoy haciendo Así que vamos a intentarlo Y si es que nos equivocamos Si es que nos equivocamos No importa, hay que seguir para adelante Pausa Les presento a mi hermano Nick, alias Gordiño Quien será mi acompañante en todo el proyecto de Viajando Sin Rumbo Acabamos de llegar a Ancón Cono Norte, Lima Norte Al lado de la Panamericana Norte Y rumbo al norte Vamos a intentar Bueno, no nos hizo caso Así es que vamos más arriba En la zona más campada y vacía Donde no hay muchas casas Para probar suerte ahí Ojalá que esto funcione Crucemos los dedos Por lo que veo Camiones Si hay Es más Pasan más camiones que combis Ahí justo nos pasa la voz Un camionero Creo que nos estaba insultando Bueno Camiones hay por montón La vaina es que nos hagan caso ¿Será posible o no? Vamos a intentarlo Bueno, aquí nos vamos a parar un ratito Por lo que veo Ya no hay muchas casas Bueno, si hay casas por allá Y acá al fondo Veo cultivos Chacra y eso, ¿no? No sabía que en Ancón cultivaban Ahora, algo curioso Por ratos cuando pasan Los camioneros del carril contrario Nos pasan la voz como que ¡Ey! ¡Ey! Y nos levantan el pulgar Como que no sabemos Qué es lo que nos quieren decir No sé Si nos quieren jalar No sé, no creo, ¿eh? Pero me llamó la atención Tengo la corazonada De que por lo menos Uno se va a detener Nos tocó el claxon, ¿viste? Escucharon Nos tocó el claxon Es lo más cercano A una ayuda Que hemos obtenido Hasta el momento Porque ninguno se ha detenido Pero por lo menos Me miró Puso su cara De que Y este loco que tiene Y tocó el claxon Por lo menos Es una señal Una señal De que podemos Ir a Trujillo Gratis Bueno, al menos Eso creo La clave Es la paciencia Paciencia Tal cual La clave Porque De una no nos van a ayudar Y ¿saben qué? Creo que estamos cometiendo Un error Porque en esta zona De la Panamericana Los carros Los camiones Pasan súper rápido Y creo yo Que debemos irnos A una zona En donde Haya semáforo O peaje Para poder ahí Intentar buscar ayuda Así es que Vámonos Yo pensando que acá No había cultivo Miren ¿Cultivo de qué será esto? ¿No? Yo no lo sé ¿Alguno de ustedes sabe? Coméntelo Coméntelo hermano Vámonos Con dirección hacia allá Por si me preguntan No tengo ni la menor idea Dónde estamos Esta aventura Es puro sufrimiento Puro dolor Miren todo ese panorama De cértico hermano Vacío Vamos para allá Vamos para allá Nosotros hemos intentado O estamos tratando De llevar la menor carga posible Ir lo más reducido posible Por eso todo este viaje Vamos a andar Con estas crocs Miren Súper ligeras Ya están llenas de polvo Pero es parte de la aventura Ahí está con la vaina esta Del hombre araña Mi superhéroe favorito Mi hermano se arriesgó más Y trajo unas crocs súper coloridas Bien locas Y bueno ahí le vamos Con esto vamos a andar Toda la aventura Algo que me parece raro Es que los camiones Que vienen por este carril Ninguno me hace caso Ninguno se detiene Pero los del carril contrario Que van para el lado opuesto Me van tocando el claxon Varias veces Les soy honesto Hasta el momento Vamos tres horas Que vamos Puta Que fue con mi voz Mucho estoy gritando Porque como hay mucho ruido Bueno vamos tres horas Que estamos acá Intentando parar un camionero Y nadie nos da bola Nadie nos hace caso Nadie nos extiende la mano Pueden ser muchos factores Pero no les voy a mentir Cada hora que pasa O cada minuto que pasa Me voy bajoneando más Pero lo que si estoy seguro Es que si o si Vamos a llegar a Trujillo No se como Vamos a ver la manera Pero siempre hay solución Para todo Eso es lo que puedo decirles Además esta es la primera vez Que yo estoy haciendo Auto stop Y obviamente soy muy novato No tengo experiencia Y por ahora Lo que estamos buscando Es una especie de Bueno una especie no Un semáforo Para ver si es que Logramos ahí Parar un camion Y que nos ayude Y todo eso no Porque en verdad Está complicado eh No veo semáforo a la vista No veo ningún semáforo Estamos caminando Sin rumbo Como el proyecto Viaje sin rumbo Por acá Habrá algún semáforo A dos kilómetros y medio ahí ¿Dónde cree que se puede parar Un camionero así Para tratar de que nos jale? Ahí puede facilitar la garita De toda la moto Muchas gracias Ojalá sea cierto Aquel señor nos dice De que aquí Caminando unos diez minutitos Vamos a encontrar Una especie de garita O control En donde suelen pararse Los camiones O sea Ahí podemos intentar Vamos a ver Ojalá la suerte Este de nuestro lado Y si no está de nuestro lado Hay que buscar otras soluciones Porque Franz Wanchi Nunca se rinde en estas cosas Así que Ay ay La cámara Casi se me cae la cámara Pausa 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 Porque es un momento importante Ya que les voy a presentar A nuestro sponsor Que es Betano Una de las casas de apuestas Más grandes que hay en el mundo Y que hoy Nos está acompañando Y lo mejor de todo Es que tú que me estás viendo Puedes ganar Un dinerito extra Y es sencillo En Betano Tienes dos opciones La primera Son las apuestas deportivas Por ejemplo Ahora que se están jugando Las ligas europeas Como la Premier League La italiana La española La francesa O lo que sea Puedes aprovechar Y apostar con Betano La otra opción Es el casino En donde hay una gran variedad De juegos interactivos Por si te gustan Y aquí entre nos Les cuento la última Resulta que hay una bonificación En el casino Ya que con tu primer depósito Al momento de registrarte Puedes obtener un bono De 100% De hasta un máximo De 500 soles Y para obtener Este beneficio Es fácil Solo tienes que ir Al link Que voy a dejar En el comentario fijado De este video Y al momento de ingresar ahí Y registrarte Pones mi código Fransito Fransito Tal cual Y de esa manera Vas a obtener Este beneficio Ah Antes de que se me olvide Recuerda que tiene que ser Mayor de edad Y jugar con responsabilidad Porque todo en exceso Es dañino Así que ya sabes Apuesta con Betano Bueno Ahora si Es momento de continuar Ven ahí al fondo Un camión está parado Ahí Lo señalo Ahí Vamos Vamos rápido Vamos rápido A ver si lo pescamos A ver Ahí está el camión Vamos a ver Vamos a preguntar Parece que no hay nadie Jefe ¿Nos puede hacer una jalaíta? Uy Nos dejó en visto Nos acaban de rechazar Solamente había un hombre Que era el conductor Había dos asientos Ahí disponibles Que estaban ahí Dispuestos Para mí Y mi hermano Pero el señor dijo Y nada más Así que bueno Hay que seguir Sensaciones Frustración Por ahí Por ratos Aburrimiento ya Deshidratación Hambre Y ganas de orinar Es más Ahorita voy a orinar por ahí Sensaciones Micky Resumido Más claro No puede ser ¿Será esto Nuestra salvación? Ahí dice Carga pesada Control De Sunat A 300 metros Por lo que veo Allá al fondo Hay una especie De embotellamiento Y ahí es donde Se detienen los camiones Aunque la verdad Ya ni ganas Tengo de caminar Hasta allá No se me apetece La verdad Pero bueno Vamos a hacer Un último esfuerzo A ver que sale Ya estamos llegando Al control No migratorio Digo Al control De la Sunat Acá Ya se reduce La velocidad Los camiones paran mucho Porque Hay como un registro Vean por acá Hay bastantes carros parados Un camión por acá Vamos a ver Vamos a probar suerte Vean Hemos llegado al lugar preciso Acá hay Como se llama Esto Servicio de reparación De carros Ventas de De artículos Para los camiones Como este de acá Parece que le hemos dado En el clavo Así que vamos a preguntar Maestro Una jalaíta Puede ser Ah Está retenido Gracias Está retenido Ahí El carro De ahí Todo lo que tenemos A mis espaldas Es el control De la Sunat Vamos a intentar Parar un carro Acá Porque acá Ya bajan La velocidad Y es mucho Más factible Está grabando Ah Estoy haciendo un video De internet Yo soy youtuber Así Permite su identificación Los dos por favor Claro Por supuesto ¿Usted cree que acá Los buses También podamos pararte? Los buses o los trailers? Buses y trailers Lo que sea Lo que me levanten Los trailers Si lo he visto Buses nomás Iría Y todo eso Más que todo ¿Tú eres Wanchi? Los dos somos hermanos Él es de Nick Nick Una cosa de locos La policía Nos está ayudando A encontrar Un camionero Que nos lleve A Trujillo O sea No me lo imaginaba No me lo esperaba Pero es parte De este proyecto De esta aventura Que estamos emprendiendo Ahora El día uno De Viajando sin rumbo ¿Qué cosas nos esperará? No lo sabemos Pero sí que sí Llegamos a Trujillo Bueno Una vez más Nos acaban de decir Que no Pese a que estamos Con los policías Pero igual Ahí los policías Nos dicen Que vamos a seguir Intentando Vamos a ver Si es que alguno Nos levanta Y nos lleva A Trujillo O por ahí cerca Quiero agradecer La buena onda Del suboficial Ramírez Y suboficial Orez Que me están apoyando Aquí De la zona Ancón Muy buena onda Los dos A ver Vamos a ver Si este camion Nos lleva O sea Hasta donde quizá llegue ¿Hasta donde llegue nomás? En Barranca Ya en Barranca En Barranca nomás Nos deja Si no más Entonces la seguridad Que ya lo esté identificado ¿Hasta donde nos va a llevar? Guacho Guacho Muchas gracias hermano Suerte Gracias Cuidate Suboficial Orez Suboficial Ramírez Muchas gracias Estamos para seguir Muchachos Ya sigan Sigamos su reto Sigamos su reto Adiós Cuídense Gracias Buenas tardes Maestro Buenas tardes Mucho gusto Mucho gusto La vida te da sorpresas Y hoy Fue prueba de ello Porque De un momento a otro Por eso es policía Y el señor que está conduciendo Y bueno Y le soy completamente honesto Yo ya iba a tirarlo a toalla Porque O sea Ya estaba a punto de anochecer Ningún camión se animaba Por lo menos a detenerse Entonces como que Ya estaba pensando Irme a un terminal Y tomar un bus Y ahora mismo Nos vamos rumbo a Guacho Ahí nos va a dejar el maestro Y de ahí Ya nosotros Nos la arreglamos Para poder llegar a Trujillo Maestro Me olvidé de preguntarle ¿Cuál es su nombre? ¿Cuál es su nombre? González me llamo De Venezuela De Valencia Estado de Carabobo Nos ha salvado el día ¿Usted sabe? ¿Ah? Nos ha salvado el día Usted ¿Usted qué transporta maestro? Nos transportamos Míscera Míscera de pollo Con eso se hace alimento ¿De dónde lo traen? De Guacho ¿Normalmente su ruta ¿Cuánto demora? Dependiendo del tráfico ¿Lo más largo que ha demorado? Como cuatro horas Cuatro horas Queremos probar Si acá en Perú Es posible hacer autostop O sea Viajar así Con los camioneros O camiones pesados Y es difícil Acá no Muy difícil No, lo que pasa Es que es muy difícil Porque nos están robando Roban ¿Ah, roban? Roban Por eso es que La gente no te montan Así mucho Más que todo Al sur Yo he visto muchos gandoleros Así Muchos camioneros Que lo han robado ¿Usted ya levantó Antes gente así De autostop? Primera vez Primera vez Pero sabía que hay Esta modalidad de viaje ¿No? No ¿Nunca he visto así Personas paradas Levantando la mano Para que le jale? Sí Sí, ¿no? Bastante, ¿no? Bastante He visto Ok, voy a estar yo Montando gente Claro, que peligroso Demasiado peligroso Uno que no sabe De esta chamba No se imagina eso Sí Hasta es más peligroso Que manejar en la propia ciudad Ahorita vas a ver Los voladeros que hay ahí Ah, usted pasa por Pasamayo, ¿no? Por Pasamayo Oh, 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 este es bravo, ¿eh? Sí, muy bravo, güey Por eso es que Ya vamos a pasar por ahí, ¿no? Sí Esta es la entrada de Pasamayo Para los que no sepan Pasamayo es una de las rutas Más peligrosas que hay Porque obviamente Han muerto muchas personas En esta carretera Tanto buses Camioneros Que han caído ahí Varias veces Pasamayo tiene una historia detrás Ya vamos viendo unos cuantos anuncios Que dicen Maneje con cuidado Precaución Zona de peligro Y uno como que se alarma, ¿no? Porque verdaderamente Es una zona peligrosa Una carretera peligrosa Que si se percatan Hay neblina, miren ahí al fondo Hay bastante neblina Y posiblemente eso cubra Más rato toda esta zona Ay, ay, ay Miren qué rica neblina Allá al fondo Ven, ven, ven ahí Ven ahí Está completamente nublada La parte de este cerrito Miren cómo la arena salta Ahí, ven, ven, ven Ven cómo el carro levanta En la arena ahí Pero bueno En cuatro horas Vamos a llegar a Guacho Y de Guacho Ya nosotros vamos a ver Cómo nos la arreglamos Para poder llegar A nuestra meta del día O bueno, del día no Sino La meta final de este video Que es llegar Primero a Trujillo Maestro Ya van a ser las seis de la tarde Y recién va a almorzar ¿Qué es tu almuerzo? Un pancito Con yogur Y eso es lo que come usted ¿Por dónde nos dejaría? Acá Porque yo voy a ir Yo para adentro ahorita Saco de la Panamericana Ah, ok Ya va a salir Buenas boletas, mi reina Boletas Gracias Un gustazo, eh Igualmente Igualmente, hermano Ella con Dios y la Virgen Gracias Gracias, eh Cuídate Buena experiencia Primera vez que hago eso Viajar en un camión Muy buena Nos acaban de dejar En el peaje Que da inicio a Guacho La verdad Estamos como que Parados Y ahora Nosotros nos la tenemos Que arreglar Para poder llegar A Trujillo No sabemos cómo Creo yo Que conseguir Un camión En plena noche Va a estar complicado Puede ser un camión O si no Si se puede un bus Y pagar nuestro boleto Hasta Trujillo Normal La cosa es llegar a Trujillo Porque ya hemos experimentado El hecho de poder viajar Por lo menos Un tramo En camión Los policías que están allá Nos están ayudando A buscar un bus O un camión Que nos lleve a Trujillo Si no se puede Si no se puede Para Trujillo Nos van a llevar Para Barranca Y de ahí Ya chapamos Un carro Para Trujillo Vamos a ver Que nos depara El destino Porque todo esto Es improvisado Y ya Vamos No vamos a ver Pero hasta dónde Les puedo hablar Dale Muchas gracias Ahí nos está ayudando Para poder Para poder subir Está lleno Ni en la maletera Es que acá lamentablemente No paran Vamos a parar Un vehículo hasta Barranque Y de Barranque Después se pueden tomar Sí Sí Sería mejor Allá Allá Al fondo El policía detenido A ese bus Que va a Tumbes Vamos a ver Si es que hay disponibilidad Ah no Está lleno Sensaciones En estos momentos Que ya son casi Las 7 de la noche Hambre Frío Y un poco de dolor En la espalda Por todo El trajín ¿Hasta dónde va? Suboficial ¿Qué? Ruiz Muchas gracias Suboficial ¿Cuánto es? 40 cada uno ¿A qué hora estaría Llega un Trujillo? 2 de la mañana Ya pues ahí no pasa la voz Ahí mismo Y bueno Ya estamos en el bus Dicen que supuestamente Llegamos mañana A las 2 de la madrugada A Trujillo Solamente puedo decir Que ahora Todo es sufrimiento Tengo bastante hambre Porque Sí he almorzado Pero desde La 1 de la tarde Hasta ahora Que ya son las 7 de la noche No he comido nada Solo miren Cómo quedó mi hermano Está muerto Cosas que pasan En Viajando Sin Rumbo Como no hay nada Para comer Vamos a comer La papita Que nos sobró Del almuerzo Miren Está mordido esto Mi cena Que tengo tanta hambre Que me comería cualquier cosa De verdad Bueno Esto es todo por hoy Obviamente agradecer A los policías Que sin ellos No hubiera sido posible Todo esto Nos vemos en el día 2 De Viajando Sin Rumbo Obviamente Ya en Trujillo Así es que Este video se acaba aquí En el bus Chao Puita Chao Gracias.